Yo el otro día tuve un percance un poco caro que el segundo tal Carmelo me despojó de mis cosas. Me robó un dinerito ahí que yo traía con otras ilusiones aquí a este lugar, a este país. Pero bien, estoy buscando una estrategia por ahí como poder yo vengarme de él porque esto no me ha gustado a mí generalmente. Entonces yo voy a ir a ver por allí donde vive Carmelo. Bueno, voy a ver qué pasa por allí. Entonces yo traía pues allí mi dinero con intenciones de levantar un proyecto bueno aquí en este país, en El Salvador. Bueno, pues estoy ahorita, pero antes que nada quiero resolver ahí unos problemitas que tuvimos el otro día. No sé, pues aquí, bueno, no conozco muy bien aquí donde puedo ubicar yo a Carmelo, o sea, a la mujer de él. Pues quiero ver si podemos platicar. Por este tal Carmelo, pues aquí, pues yo vengo a ver si me puedo vengar de él. Pues los mexicanos somos gente, hay que dé respeto, pues nos puede hacer que así, por así nos quieran bajar. Queremos ver, yo quiero ver, pues si hay algún, pues allí una oportunidad, pues cómo poder yo, pues vengarme. Pues porque no, no es posible que los mexicanos sean los tan chingones, pues nos dejemos así humillar tan fácil. Entonces yo quiero ver cómo, 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 cómo voy a tratar. Me ocurre una idea, pues bueno, me parece que ahí hay una tiendita. Voy a ir, voy a ir a ver, a ver si se compro algo a la mujer de Carmelo, pues. Es que, ese Carmelo se la cree, se la cree, se la cree que solo él se la puede. Pero no, yo también le puedo llevar una sorpresita a esa mujer de ese Carmelo. Es que me tiene bastante, bastante ofendido con lo que me ha hecho, pues. No puede ser, voy a comprarle unas cositas para llevárselas. Tear unas cositas por allí, pues, de esa tiendita, voy a ver qué pasa. Le voy a llevar unas cositas a esa, a la mujer de Carmelo, pues. Le voy a, que le voy a quitar a la vieja a ese Carmelo, pues, que me la llevo, le listo. ¿Dónde? Buenas, buenas. Buenas. No, disculpe, yo soy Macrobio. Mucho gusto, Macrobio. Pues vengo aquí por unas cositas. Quiero que usted me venda unas cositas allí, pues, que hagan algo, pues, de un buen precio. Ah, mire que yo quiero hacerle un regalo, pues, por allá, una chamaca, pues, que me ha gustado. Ah, usted se va a querer llevarle algo. Quiero quedar bien, pues, porque esa es mi intención. Usted sabe que los mexicanos siempre manejamos la papa. ¿Y quiere que yo se la arregle? Sí, por favor, allí, arregleme una, un algo allí, un bastantito que se vea, pues, porque. Pasa, ¿no? Quiero ir a quedar bien parado allí yo con la chamaca. ¿Está bueno en ese guacal? Sí, sí, está en ese guacalito, me parece bien. Ahí agréguemele cositas, pues, allí, todo lo que usted tenga allí, de lo mejor. Pasa, ven, yo se lo arreglo entonces, para que se lo lleve de la montaña. Mire, ve que me ven chulos aquí usted. ¿Cual que sí? Me suscribiste, está atendido a mí. Ah, por ahí tratamos, señor. Yo sé que, al menos, yo voy a estar viviendo ese vidón por aquí usted. Ah, está bueno, está bueno. Yo sé que me encanta, me encanta como tengo aquí arregladito. ¿Ya vi hasta por aquí usted? Ya hace unos días ando por aquí usted, ya sé que, pero le digo que me han pasado algunas cosas bastante serias. Pero aquí ando yo con la intención de superarme, pues, aquí, pues, yo veo que es bastante bonito. Está bueno, está bueno. Póngamele, póngamele ahí bastantito, bastantito, pues. Está bueno eso, va. Aquí por el billete usted no, no se va, no se va. Usted se preocupa, usted me entiende. Ah, está bueno, está bueno. Ok, ahí, pues, póngamele ahí, agreglemele otras cositas. ¿Otra cosa más? Muchísimas gracias. Yo quiero que ella se sorprenda y quiero que, pues, me reciba allí de lo mejor, pues, porque los mexicanos, mire, yo soy maclovio. Ah, bueno. Y a mí las mujeres que me conocen, pues, usted sabe que... Bueno, aquí está, mire. Bueno, bueno, solo nomás dígame usted cuánto es lo que... Ah, pues, en Huacal va a ser cuatro dólares. Cuatro dólares. Ajá, y este... Por todo, por todo va a ser veinte dólares. Veinte dolaritos, entonces. Bueno, pues, como sea, pues, usted sabe que... Aquí el billete es lo que menos falta, pues. Uy, chica. Ahí, ahí tenemos lo de a veinte. Déjeme ver, déjeme ver, es que como yo todo lo de aquí está, aquí se acosturo. Así que... No, ese es de a veinte. No, así que, pues, entonces, lo de a veinte ya no. Mire, pues, que tiene suerte, mire, que andaba, pues, sencillo, andaba así. Ey, a Nantes no andaba uno de así, me lo veas. No, pues, fíjese que está peligroso, pues, porque todo mundo cuando se pone nervioso, así, usted sabe. Sí, 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 sí. Cuando uno va a regalarle algo a una persona especial. Ajá, una persona. Música, uno se emociona, pues, allí. Y si uno va, se queda pensando. Uno, ¿cómo? Para hacerlo de lo mejor, usted sabe, mire. Aquí están sus veinte pesos. Pues, vea los días, los días, porque a veces el dinero, pues, qué tal es la seguridad. Música, ahí, ya sabes, la máquina. No, pues, allí, allí tenemos, allí una, la maquinita por allí. Pues, ahí usted sabe que esas maquinitas son muy útiles, muy lindas. Pues, mire, pues, qué chulo el billetón que le dice. A ver, entonces. Entonces, pues, ha sido un placer, pues, a ver lo que yo lo puedo hacer. Quiero venir nuevamente a esta tiendita pues, mire que chulada esta vieja, yo le aseguro que esta vieja. No, y va a caer en sus brazos. Le aseguro que me va a decir, papacito, ya venís, va. Papá, pues hay gracias, hay gracias por la cosa. Pues agradecido entonces. Bueno, pues que me da bien. Bueno, pues. El hijo de la madre de mi pues, me agradezco de sorpresa, que cálmela yo por allí yo. Que me mueva estas cositas pues, porque la quiero impresionar. Creo que, por aquí me voy viviendo así de fácil, poco a poco. Hola, buenos días señorita. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mire, disculpe, ¿por donde vive este tal Carmelo? Ah, este, se refiere a, a mi tío. Ah, con que su tío, ese morido. No, si, pues si, allí, allí quiero ver yo si. Le hago una visita pues, porque yo quería ver si. Pues, bueno, tratar como de sorpresita. Bueno, es una sorpresita más que todo, vamos. Ah, de verdad. Sí. Sí. Fíjese que... Allá arribita es que vive. Oh, está cerca, por aquí. Allá arribita. Allá arribita. Y este... Bueno, pues entonces... Ahorita es hora que no está. Ahorita es hora que no está. Bueno, pues entonces yo le agradezco muchísimo, oiga, la información pues. Vale, está bien. Voy a ir a ver qué pasa, voy a ver. Salud. Salud. Bueno. Pero si es que ya ves que quería dar algo a mi tío, no... o será nada así. No, 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 bueno, ojalá no sea para algo malo. Eso sí, pero vamos a ver si no lo puede ir. Ay no, qué joder. Bueno, tengo que ver algo. Pero ojalá lo que él quiera seguir. Pues voy a ver ahí qué pasa, ojalá ni me la encuentre solita por ahí, pues porque hoy si no voy a vengar de este carmelito, pues él dicen que se las puede, que se las sabe, que va con Macrobio, él es un hombre también que se las sabe donde quiera, donde quiera que ande él, pues también, es una aventura. Máñez quiso, ojalá como te doy. Fantana solita. Ahí está, de allá, yo no siento. No siento que tanto siento. Bueno, pues siquiera ahora, pues, cuando valía el río, solía un palito, ya no me llenan a toda la mitad de allá, o no madurarse en el estómago. Cuando esté llena el estómago, pues con Carmelo. Yo pensé que pues, conforme pasaran los días, él iba a cambiar, él iba a buscar trabajo, él iba a hacer más. No trabaja ni en lo de él, no trabaja. Ya tuve problemitas que ni en lo de él trabaja por andar viendo las hermanas, supuestamente. ¿Verdad? Y hombre más desgraciado. Ahí salió, no sé, no sé, porque ni siquiera me digo, ya vengo. A Roca a mí no me sabe si andará trabajando trabajo, trabajando. Qué hombre más inútil. Pero bueno, estoy pagando un poquito de lo que... Por haber dejado ni siquiera la cama donde dormir y ahora todavía. Ya llevo varios días de estar con él aquí en el suelo y en el suelo. No. Y él cuando, antes sin vergonzado el lagui, ya vamos carajo, ya vamos carajo. Yo nunca veo que si tengamos algo más de lo que teníamos todos las dos sillas. Y dos bollitas y eso es todo. Ya tenemos varios días que estamos juntos. Ya hace tiempo ya ni siquiera una colchoneta hubiera conseguido. Pero si no busca trabajo, ¿de dónde? Él sale, dice, que es a buscar trabajo. Pero yo dudo que a veces es sinvergüenza de andar. Ay, pues yo otra vez sin nadie comer. De veras, que este hombre ni siquiera me creyeron que sea... No son para maruchan, que es lo más barato que hay aquí. Y ni siquiera eso. Cuantimás algún día en otro mes te agiste el pollo, no te agiste nada. Pues aquí están. Eso, raza. Y yo ya dije, todos tenían que parar. Los muros, pero no se me sinvergüenza. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto. Igual, pase adelante. Ah, bueno, muchas gracias. No se vaya a caer. ¿Qué quieres? Pues dice que es mío, porque es algo difícil. Descanses. Descanses. No, muchísimas gracias. Pero quiero quedarme de pie un momentito. Ah, qué bueno. Y ese es milagro otra vez, pues. Yo vine aquí a visitar. Bueno, preguntando, pues. Porque usted sabe que donde uno... Ay, si no está acostumbrado a pasar con las cosas. Bueno, uno dice... Yo pensé que nunca lo iba a volver a ver desde aquel día. Pues dice que bien, no se incomoda a la situación. Yo sentí un rechazo, pues. Y ese día que usted, pues. Que me gustó por allí, en ese camino. Mire, yo. Tenía de recién que me he puesto una muñeca aquí. En el primer río donde vivía, ¿no es? Sí. Oh. Pero mi nombre se le quedó grabado. Sí. 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 Pues digamos, es quien le gustó siempre. Pero a mí les gustó, que cuando tiene un pues. Bueno, usted sabe que para que venga, va. Hay que tener que ver bien eso, y su papá. Vamos allá, pero en una... Ay, qué lindo detalle. ¿Qué dice? ¿Cómo le parece esto? No, pues, la verdad. Se salva que los mexicanos somos meros perroños. No, si así se ve que los mexicanos tienen buen corazón. Como de buen corazón, no, pero el corazón no tiene nada. ¿Verdad que sí? Ay, no, que se ve. Gracias. Lindo detalle, es parte. Esta mujer hermosa se merece esto mucho más que usted supiera ahorita. Ahí en esa sorprendida de la tienda, pues, sacó un billetón allí yo ahí contando. Por ahí póngalo. Le voy a mostrar yo, sacó un billetón allí, me dice usted. Bueno, empecé mojando, ¿verdad? Sí, sí. Usted sabrá, esta cartera anda tú, tú. ¿Qué anda, pues, nomás allí para con...? Alguna cosa, pues, que sabe, uno nunca, nunca, pues, de repente... Qué bueno, me alegro. Voy a hacer un regalito a una buena, mi persona. Pues yo, en este momento, a mi, pues, debe tener necesidad. Usted sabe, va. Bueno, la verdad que es, gracias. Pues, hasta que el día de hoy empezó a volver, yo. Como ves, pues, no tenemos mucho amueblado por la situación que hubo. Ya la corta, pero andamos paso a paso y tanto. Ahí estamos. Yo también estoy orgulloso porque también me haya recibido. Aquí está tu casa. Mi casa es su casa también. Bien. Quiero hacerle la entrega, pues, ya de este bonito detalle que le traigo. Gracias, se le agradece. Espero quedar bien y... No, pues, qué rico, mire, ya voy a... A la nada, pues, no es mucho. Bien, para mí es mucho por la situación que he vivido, pues. Es que aquí este corazón, misote, mire, ve. Hay mucho más que todavía hay que poder lograr. Usted sabe, va. De verdad que sí. Sí, va. Yo paso a respirar, mire. Ay, ¿por qué está luego? Bueno, pues. Bueno, pues. Bueno, pues, gracias por la visita. Bueno, pues, está bien. Permítame. Permítame, amigo. ¿No le gustaría dar un patito de agua, aunque sea? Bueno, pues, sí. Sí, pues, si están amables, pues, sí se lo acepto. Usted sabe, pues, que... Nosotros así estamos los amoreños. Este es nuestro saludo. Eh, así es como ustedes, pues. Sí, no, pues, se le agradece. Yo, claro, mire, yo ni siquiera un vasito de agua le ofrecí. Usted también dos detalles que tuvo conmigo. Soy tan malagradecida. Aparte de ser tan hermosa, tan gentil, tan bien. Gracias. Eso hay que verlo. Usted sabe que yo, mire, pues, he encontrado muchas gracias, mi hija. Gracias. Te trae algo muy especial. Tan muy chacha que digan, ¿no? Porque ya tengo mis añitos, ¿verdad? Pero ahí vamos, mi hija. No, pues, no. No, pues, no. No, no. No, no. No, no. No, pues, sí. No, no. No, no. Pues, para mí ha sido un gusto. El piso de envidio a la vecina de aquí. Que chichulada. La mamazota. No, y le agradezco que venga a conocer nuestro lugar, así en nuestro lindo lugar. Exacto. Usted que gusta. Bueno, me ha sido un honor. Y cuando guste, pues, puede venirnos a visitar. Bueno, pues, usted sabe, mire. Este es el saludo que nosotros damos a los salvadoreños, mire. No, pues nosotros los mexicanos tendemos a hacer. ¡Hola! ¡Así! 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 ¡Así!